¡Feliz Viernes 12 de Enero! Amados hermanos, pues saludamos y bendecimos a todos los que nos escuchan en este programa de la Palabra Viva y que todos reciban la gracia, la bendición de Dios y la sanación. Hoy aquí dice que cuatro hombres llevaron a un paralítico y tuvieron que tapar el techo para meterlo donde estaba Jesucristo y lo pusieron en el medio y Jesucristo le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y acaso no era la sanación lo que estaban buscando, era un paralítico? Es que hermano, Cristo conoce nuestro corazón. Cristo sabe lo interior, lo íntimo y este hombre necesitaba primero el perdón de Dios. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos primero el perdón de Dios? ¿Cuántas veces estamos enfermos y muchas veces por nuestro pecado? Y Dios viene a perdonarte y a recibir el perdón automáticamente queda sanado, que van juntos. Perdón, sanación, liberación van juntos. Pues Dios quiere eso para ti, amados hermanos. Pero lo curioso aquí es que es por la fe de estos cuatro hermanos, por la fe de la iglesia que tú puedes ser salvado. Por la fe de la iglesia tú puedes ser sanado, puedes liberado. Si tú puedes, puedes tu familia, puedes tu barrio, tu pueblo, tu ciudad, tu país, el mundo entero. Pero entonces hermanos, pongamos todos nosotros, los que estamos en este camino, mucho más en la fe en Cristo para que sane, para que libere, para que perdone los pecados, los enfermos, los que están oprimidos. Pues que no conoces la fe de la iglesia de Cristo, que nuestra fe ayude a los hermanos. Afianza más tu fe en Cristo. Necesitamos tanto nosotros aquí en Bolivia, pues los problemas que estamos viviendo, me imagino que en otros países también. Pon tu fe más en Cristo y por esta fe, como dicen en hecho los apóstoles, San Pablo decía hasta el creador, cree tú y toda tu familia te va a salvar. Es decir, cree hermano y toda tu familia, tu pueblo, tu país se va a salvar. Afianzamos más nuestra fe en Cristo, que Dios Todopoderoso derrame sus ricas bendiciones en tu vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.